La División Bomberos, además de cumplir 88 años, encierra o engloba todo lo que de alguna manera la sociedad pretende de la institución policial o de la fuerza de seguridad, es decir, el trabajo en equipo, el sacrificio, el arrojo, el dejar muchas veces la propia vida por el prójimo, por el que está atravesando una situación difícil. Siempre equiparamos la tarea del bombero o asociamos la tarea del bombero a un incendio, pero hoy están en las tempestades cotidianas, como ser desde un accidente de tránsito hasta las inclemencias climáticas que afectan a la provincia, siempre son los bomberos los primeros en estar, los primeros que ayudan, los que ponen el primer pecho a una situación complicada. Así que mi reconocimiento, nuestro reconocimiento de parte del gobierno de la provincia en este aniversario e instar al resto a trabajar como trabaja esta división. El ministro de diferentes operativos se está llevando a cabo en la provincia de Misiones con gran cantidad de personal. ¿Cuáles son los saldos que vienen arrojando? Son positivos, lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo en toda la provincia, son operativos denominados de alto impacto, que tienen un objetivo de saturación en determinadas zonas, a veces se hace en toda la provincia y el saldo es fundamentalmente la labor de prevención y es un saldo muy positivo, lo difundimos luego de cada operativo con mucho personal y tratando de brindar una novedosa forma, desde hace un tiempo reitero, de seguridad a la ciudadanía. ¿Va a cambiar mucho la modalidad de trabajo ahora con estos cambios a nivel nacional en la modalidad de trabajar justamente de las Fuerzas Armadas? No creo, no creo. Lo anunciado, o en los hechos lo anunciado, es una réplica de lo ocurrido ya hace años atrás con lo que fue el operativo Escudo Norte. En cuanto al nuevo rol que toman las Fuerzas Armadas, es un anuncio nada más, porque en el decreto que se dio a difundir en el día de ayer, no modifica en lo sustancial la actividad que realizan las Fuerzas Armadas. Luego, si se quiere hacer una reforma más profunda, sin duda debería pasar por el Congreso de la Nación, porque hay un marco legal que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional. En cuanto a la colaboración en seguridad interior que pueden realizar las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad, el marco legal ya lo contempla, que son la colaboración en materia logística, así que no creo que modifique nada. Y en particular en la provincia, ya han anunciado que personal del Ejército no va a venir a la frontera de la provincia, de manera tal que no creo que, en cuanto a no extorsionar, haya alguna modificación.